Imagínate Nando cuando ya vengas a las cenas Navidad y es el próximo año Con un nanito chiquito y le diga Camarón lo siento mucho pero ahorita no puedo ayudarle porque tengo que atender a mi bebé Nano, uno nunca sabe, mira Uno no puede decir no va a pasar esto porque uno no sabe lo que va a pasar en un futuro Pero tampoco hay un día para otro nacen los bebés Sí, pero un año, Nando, si yo lo son nueve meses y de aquí ¿Y qué tal el otro mes no estás las noticias? No puedo cojas, no puedo cojas No, no cojas todavía No, todavía no Ay Dios, salud pues Vuelan, viejo chelé Vuelan, viejo chelé Vuelan, viejo chelé barrigón Y pan no va a comer pues viejo chelé Mira, hoy no va a comer Ah, esta dieta ¿Qué quieres? Sandilla, piña, ¿qué quieres? Viejo chelé, hoy no va a comer pan ¿Por qué no va a comer pan, viejo chelé? Piña dice que vos chelé también Ah ¿Por qué pan, novio chelé, chelé? ¿Por qué pan, novio chelé, chelé? Bien tímido Anda tímido Anda tímido ahora Vuelan, pero rápido está yendo todo Sí, rápido Ah, hola Hola, princesa Hola Esa es mi hija Hola mami Ajá, hola mami Qué linda Es bien ablantina, dice camarón Sí Hola tía Ana ¿Ya anda cansada? Sí, todavía ¿Ya anda cansada? Ya anda más dormida que distinta Ay, pobrecita ¿Fruita ya agarró? Sí, aquí yo voy a ir Ah, vaya, está bien Ay, tía Ana ¿Qué es la manzana? Hoy sí ya puede descansar Piña Ah, piña, que era tía Ana Dale piña, que era tía Ana Vaya, va a ir ¿Manzana? ¿Quién le amaba? Sí ¿No le gusta la manzana, dice? Sí, tía Hola, colocha Eh, sí, si es colocha Ah Y la gran montón ¿Huele y todo eso te vas a comer? Pues colocha ¿Tienes vas a comer todo? Sí, va Es que esta buena Sí, hermana Es familia Kujuya Sí, hermana ¿Cobre sobrina? Si, se parecen a Kujuya Sí, se parecen a Kujuya Miren, ven ¿Vamos, sí? Me quieres ¿Tiene una marca Kujuya? Sí, se parecen Salud Salud Kujuya Salud Kujuya Salud Kujuya Bien, mira La familia Kujuya Ajá ¿Este sí es hermana? ahora chiquitina de cual vitamina tomaste vitamina vaca o limita también es que la familia de ellos son en alto es cierto imagínate cuando tenga 20 años de poquito la pura niña y habla y mirar pero aquí estuvo bien llegó la mujer pero en la batalla eso qué pasó a cantar dice sí pero bailar si es bien ablandina bien desarrollada como que adulto pero también chiquitina allá estuvo sólo eso poco tito eso cámara que es un montón de gente va yo pensé que no iban que no podemos contar pero yo calculo que más de 300 más de cuánto bueno si es cierto pero es que nos preparamos bien con comida pero mírame o sea cuando se sientan en las mesas no se mira la cantidad de gente pero cuando se paran y se ponen a hacer las filas así y y más contando los niños también hola cuñadito hola cuñadito si aparece a julio malilla sí sí ya no hay maya y toca con la mano pero tienen que ir más allá prensa la peli Gracias. Ah, vaya, don Payton. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Entonces a los adultos al final no hay mucho que les va a alcanzar. Ah, sí, sí, hay todavía. Ah, sí, sí, hay todavía. Ah, no. Gracias. Ah, esto ya se fue. Porque aquí le damos el corte para las encontrar. Mira, qué rico. Eso, vieja. Ah, sí, solamente falta esto, las donas, algunas, los postres de ahí enfrente. Y parte de este pan lo mandó, este, Roberto Llama, es el amigo de la Mona. Eh, Mona, ¿Roberto qué? Ah, Roberto se espera. Puebla. O sea, lo mandó para la ayuda, pero como ya había, ya estábamos de cerca. Y las galletas. Hasta ahorita, ¿qué mencionó? Hola, hola. Armando. ¿Qué? ¿Qué? Ajá. Armando, la galleta chiquita. Yo no me acordaba de eso. Yo no me acordaba de esas galletas hasta ahorita, ¿qué mencionó? Sí, es cierto, yo no me acordaba de las galletas hasta ahorita, ¿qué mencionó? Y yo también que trajeron Allison y la mamá Tatiana. ¡Huela! Y no le van a sacar ahorita pescamos. Lo mal a mí me hace burla porque soy chiquita, mire. Ah, vaya. Ah, pues sí. Café, tenemos que prepararnos para la próxima mamá. Ah, sí, también. Porque yo creo que hay mucha gente de acá. ¿Les gustan las cosas calientes? Con café. Ajá, café, con pan, de postre. De postre tiene que haber. Ajá. El arroz con leche que es lo típico. Sí. Ajá, es cierto. Pero bueno. Sí, gracias a Dios. Vamos a tener. Gracias a Dios. Ah, ahorita que nosotros estamos repartiendo comida, me dijo, no me acuerdo quién fue, pero me dio una recomendación, va. Me dice, mire, me dice, como estaba la fila y aquí estaban los panes y eso es lo que más se atrasaba la gente, va, que por eso no pasaban. Y me dice, para el otro año si llegan a dar panes, me dice, mejor dejen los panes a un lado, me dijo. Y la comida la dejan así como está, me dice, pero para que pasen rápido. Ajá. Una pasión de pan separada. Ajá, separada, el que quiere pan, pan y a un lado, me dice. Porque dice que muchos se entretenían ahí en lo del pan. Es cierto, es lo que más entretenía. Ajá, eso es lo que más entretiene. Y como solo la chiquilín, entonces obviamente se atrasaba. Cuesta más, sí, 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 sí. Porque todos llevaban sus panes. Todos, todos. Realmente todos llevaban, cada uno llevaban sus panes. Sí, es cierto. Entonces ahí se quedan, ¿sabes? Por eso. No, ni yo tampoco. No esperaba tanto. No se miraba al principio, va, pero ahora se ve bastante. No, no es cierto. Ve, 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 ve. Cuyuyita. Hola, Cuyuyita. ¿Y tu hermano Cuyuya? ¿Dónde? Allá está. Ah, ahí viene. No hay coca. No hay coca. Hola. Mira por favor. Mira por favor. Ya no hay coca quizás. Dale eso. Allá está aquí yo. ¿Cuál? No está. Hasta la dijera. El vicio. Dios guarde. Dele, don Johnny. ¡Huela, qué pelo! Sí. Ah, ahí la vas a echar. Ok. Dele, déjame, chéchame, sin miedo. Dejela caer. Gracias. Bueno, gracias, gracias. Bueno, vamos a ir a ver allá cómo hay. ¡Huela, qué rico! Ya estoy yendo el arroz con leche, pues. Es que a la gente le está gustando. La chiquilín la está preparando bien ahora. Le está luciendo la chiquilín con el arroz con leche. Bien. Arroz, arroz. Arroz, arroz. Marzonita, marzonita, pera. Se está yendo la fruta también. Sí, ya vamos ya. Ya está. Me está tapando a las personas, mire. ¡Huela! Sí, para todos los embarcaciones. ¿Y esa también incluye los postres? Sí, ahí incluye los postres. Oh, nos incluyen los postres. Mire, tenemos una bodega llena de los postres todavía. Sí, ahí hay gente que se controle despacio para todos hay. Sí, para todos hay, exacto. Ahí está para que se repite. Fijate que yo creo que ahí en el mango ya no hay, viejo. ¿Qué tira? No hay. ¡Huela! ¿Qué tira ahí, qué tira ahí? Estoy ahí con la jefa. Eso, adiós. Bueno. No le digas así, güey. ¿Hay galletas también? No le digas así, güey. Lleguen galletas, lleven galletas. Qué bonito. ¡Huela, ya va que estuvo bonito, va! Y dice Camarón, es que él prácticamente no esperaba mucha gente. Pero dice que ahorita calcula como que hay unos 300, dice. Yo diría que más. Sí. Hay mucha gente. ¿Y yo te buscaron varios? Sí, esos fueron. ¿Mi tropa de los borros? ¿Ya se fue? ¿Por qué tan temprano? Es que la niña estaba... Ay, pobrecita. Estaba desesperada. ¿Y vino la llenita por encima? Sí, no. No la vi. Es que como hemos andado. Es que como hemos... Bien, y viene, y viene su hermana y nunca la chinea. Es que mire, don Pé, como andamos de aquí para allá, para allá, para allá. Sí, entonces no, no, ni siquiera ha saludado a los demás. ¿Cherada? Cherada, ahí es el milagro. Ah, no le creo, Cherada, no, hombre. Es como piña y está haciendo nada. ¿Está abierta? Pero el año pasado fue un re... O sea, rompió récord. Era una platana así de grande, ve. Ah, pues estamos abierta, no hay nada de estómago. Ah, va, me llega, me llega. Oye, esta y como tres veces pasó ya. Ah, solo que va disminuyendo la porción. Eso, cuñado. Me llega, cuñado. Pase con todo, cuñado. No, vete, hombre. Hasta, ni sé cómo decir los acompañados. ¿Querés una galleta? Y pasa en la sección de los niños, va. ¿Quién es una galleta? ¿Qué onda, cuñado? Dele, dele, dele. Arrase con todo. Dele, dele, dele. ¿Quién? ¿Cuál bichito? Ah, el sustito. ¿Qué onda, sustito? En ciemanilla. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo algo? ¿Trabajando? ¿Porque yo trabajo de otra manera? ¿Vanana o no te? Claro, yo... En la cámara. En la cara, con la boca, hablando. En la cámara, animando a la gente. Oílo, pues. No, porque a mí me dicen, ok, vení, dele a la cámara, a la cámara. Si me dicen, anda a trabajar, a trabajar. No, no, no. Mira, yo aquí estoy de ahí, supervisando. ¿Y vos qué estás haciendo? Acabas de huevona. Fíjate que, mientras no estás ahorita en una computadora, estás aquí como siendo una plaga también. Supervisando a Nando como a los tenedores. Oye, pues, es que están huevonazos. Eso, Nando, vaya poniendo, Nando. No sé, como que el instinto me lo llama. Ahorita sí. Solo mujeres embarazadas. Es cierto, va. El instinto de mamá te llama, va. No, hombre, si dendió y le sobo la pancita a una mujer embarazada y se le movió el bebé, le dijo. Ah, pues sí. Es una señal. Hola, chicas. Eso, salud. ¿Salud? ¿Salud, pues? ¿Halú? ¿Halú? Yo les digo halú porque es lo más típico. Oh, mire. A mí ya me gusta el cargamento. Es que sea las flores, pero... Sí, las flores de ese lado, un ladito. Mira, que hay manzana ahorita. Mira, que hay manzana ahorita, ahorita. Mira, que hay manzana ahorita. Sí, es cierto. Sí, mire. ¿Tú? ¿Para llave? ¿Ah? ¿Ah? ¿Para llave? Ah, una florita de esa. Así que me gusta. Ajá, una decoración. Sí, y eso sí, y una manzana. Hola, chiquitín. Pasad, chiquitín. El que no ha venido por su galleta, la misión es que se acabe. Chiquitín, chiquitín. Sí. Exactamente a la última, a la última mesa. Sí. Yes. Ahí viene con todo. Gracias a un suscriptor. Irving, Irving. Irving.